El mundo que conocemos está sufriendo grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestras vidas con gran rapidez y a veces el ritmo del cambio puede desorientarnos. Las innovaciones utilizadas con sensatez pueden abrirle la puerta a una era de extraordinarias oportunidades. Semejante revolución alimenta la creatividad de hombres y de mujeres por todo el globo terráqueo. Estos visionarios inventan e implementan soluciones nuevas. Abra los ojos y prepárese para un sorprendente viaje hasta 2050. Prepárese para soñar el futuro. Mientras avanzamos por el siglo XXI, el deporte es el rey. Encarna de una manera única el espíritu humano, agilidad, fuerza, resistencia, coraje, destreza. Se ha convertido en una forma de espectáculo que cautiva a miles de espectadores por todo el mundo. Lo que cuenta es la emoción, lo que expresan los atletas, no su nacionalidad. La hermandad entre los pueblos es lo más hermoso del deporte. A través de los deportes, la raza humana ha reafirmado su superioridad y su habilidad de superar sus propios límites en una carrera eterna para batir récords. Los deportistas solamente buscan adrenalina, pasión y buscan superarse a sí mismos y hacer algo diferente. Algo que les proporcione un subidón de adrenalina. ¿Quedarán desafíos que vencer en el futuro? ¿Seremos capaces de ampliar más aún los límites del rendimiento humano? Como raza humana que somos, nos superamos practicando deportes para ser cada vez mejores, pero todo tiene un límite y llegaremos a ese límite. ¿Tendremos que convertirnos en máquinas, robots, para seguir siendo más competitivos, para lograr mayores éxitos? Mejor de lo que nunca fue. Mejor. Más fuerte. Más rápido. ¿Se realizarán las competiciones en estadios donde los deportes no sean otra cosa más que cuestión de vida o muerte? Tiene cinco segundos de ventaja. Acaba de patearle o bike fix. Puede haber una tecnología especial que haga que la gente se sienta bien haciendo ciertas cosas. Puede hacerles muy rápidos. Puede permitirles volar. Y todo eso puede ser muy espectacular y divertido. Puede ser una gran aventura. Entonces, ¿cómo serán los deportes del año 2050? Para descubrirlo vamos a visitar laboratorios, hogares y estadios de todo el mundo, donde algunos visionarios piensan, inventan, construyen y sobre todo sueñan el futuro del deporte. Como jugador siempre me he preguntado si habría un método mejor para estudiar, para prepararte. Y ahora con la tecnología podemos preparar ciertas cosas mentalmente, de manera que puedes visionarlo mucho más deprisa que si simplemente lo alineases y lo hicieses. Y con nuestro actual estado psicológico y evolutivo, el ser humano es grande, pero yo quisiera elevarle al siguiente nivel. Lo maravilloso de llevar estas alas fijadas a tu espalda es que te siguen. Es algo totalmente intuitivo. Eres como un niño que simula ser un avión, salvo que este avión funciona y te hace volar. Antes de indagar en el futuro, volvamos hacia atrás en el tiempo para comprender cómo han acompañado los deportes la larga evolución de la humanidad. Hace dos millones de años, nuestros ancestros ya corrían y lo hacían a toda velocidad, no por diversión, sino para escapar de los depredadores. Y en cierto momento, hace 100.000 años, el hombre de Cormañón comenzó a entrenarse para convertirse en un mejor cazador. El hombre empezó a medirse rápidamente contra otros miembros de su clan, según nos muestran las escenas de luchas talladas en relieves en Mesopotamia, que datan del tercer milenio antes de Cristo. Gradualmente, el entrenamiento se transformó en competición. El guerrero se transformó en jugador. Empezó a practicar la lucha, a tirar con arco, a saltar o a correr por pura diversión. La habilidad y la fuerza adivinieron en arte y se celebraron por primera vez en Grecia. En el año 776 a.C., Coroibos ganó la carrera en Olimpia y le adoraron como a un semidios. Los deportes fueron a menudo reductos para la élite. Desde el siglo VIII en adelante, los combates de sumo se celebraban en la corte imperial japonesa. Los caballeros competían en justas durante la Edad Media. Por todo el globo se inventaban toda suerte de disciplinas, desde las más complejas a las más cómicas, incluyendo el juego denominado La Soul, que se jugaba en la campiña francesa en el siglo XII. Y el fútbol, que nació en el siglo XIX. Los deportes entraron en una nueva era. El provincianismo abrió paso a las competiciones globales gracias a Pierre de Coubertin, que recuperó y modernizó los Juegos Olímpicos en 1896. Se estandarizaron las reglas y los atletas se convirtieron en embajadores, cuyas victorias celebraban la supremacía de su nación. Ya no se trataba solamente de ganar, sino de batir récords y de dejar una marca en la historia de la humanidad. Los deportes se hicieron más accesibles, saliendo de los confines de los estadios para conquistar el mundo. Hoy en día, cientos de millones de entusiastas disfrutan haciendo ejercicio, solos o en equipo, por el placer de la competición. Los deportes se han convertido en un valor universal, marcan el ritmo de nuestra vida diaria, influyen en nuestro estilo de vida y determinan nuestra salud y bienestar. ¿Podría ser de otra manera en el futuro? Los deportes no cambiarán en el futuro, porque son parte del espíritu humano. Pero al igual que la tecnología cambiará nuestras vidas, lo mismo ocurrirá con los deportes, que influirán en nosotros aún más. Tecnológicamente hablando, los atletas del futuro tendrán mucho donde elegir. En el centro de todo ello está Big Data, más un concepto que una tecnología, se usa para convertir cada minuto de nuestras vidas en información digital. Pulsaciones, presión sanguínea, número de zancadas o de pedaladas... Este mar de información se procesará y analizará, pero... ¿con qué fin? Creo que hay una gran cantidad de datos que se recogen que podrían ser útiles. Lo serán si podemos empezar a tomar estas medidas biomecánicamente y a decir, esto es lo que funciona. Y a continuación, entrenar de ese modo. Somos un poco más eficaces en nuestro entrenamiento. No tienes que recorrer necesariamente el camino más duro para obtener resultados finales. ¿Nos proporcionará milagrosamente el futuro la satisfacción de hacer deporte sin necesidad de sudar? Esa es la promesa de los objetos conectados. Sujetos con cintas a nuestras muñecas, brazos o piernas pueden explorar, examinar y analizar todos y cada uno de nuestros movimientos y puntos débiles para ayudarnos así, según su publicidad, alcanzar nuestro nivel máximo de rendimiento y un estado de bienestar. En el interior del Centro de Salud y Deportes del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne, los ingenieros diseñan las herramientas y técnicas que en un futuro capacitarán a los atletas para entrenar y mejorar su rendimiento. Me interesan menos los resultados que las acciones conducentes a lograrlos. Otros 15 segundos. Vamos, casi lo has logrado. Aquí, en el Centro de Salud y Deportes, nos centramos en el individuo. Usamos cuantas características y datos podemos recoger en términos mecánicos y fisiológicos para obtener soluciones individuales para el entrenamiento y para poder monitorizar el progreso. En la parte de arriba puedes ver los resultados del desequilibrio con un índice de estabilidad del 0%. En otras palabras, el desequilibrio era tal que tu pelvis no fue capaz de regularlo al nivel psicomotriz. Cuando observo la manera de moverse de la gente, me doy cuenta de que hay un montón de gestos compensatorios o no intencionales. El movimiento no es tan natural como lo era antes. Hay menos instinto, más rigidez y tensión. Lo que ahora nos resulta interesante es analizar comportamientos con respecto a determinados valores. Por ejemplo, la trayectoria del centro de la masa, los índices de estabilidad y cualquier otra cosa que nos muestre cómo manejan sus cuerpos las personas. La meta es enseñarles a hacer un mejor uso de su energía, de las características mecánicas de su cuerpo y a realizar gestos más eficaces. Cuando caminas con zapatos, sientes poco o nada con tus pies y ni siquiera eres consciente de ello. Pero si ves correr a los Masai, te preguntarás ¿y por qué demonios iban a usar zapatos? Exactamente. Tu núcleo es firme, tus brazos están coordinados. Muy bien, un buen incremento en tus características dinámicas. En la actualidad, trabajamos más con nuestras cabezas y menos con nuestros cuerpos. La gente necesita números, diagramas y análisis para entender mejor el movimiento y muy posiblemente para recuperarlo. Si hoy podemos usar todos estos datos de una manera lúdica o con cierta metodología para enseñar a niños y mayores a usar sus cuerpos de nuevo, creo que eso es algo positivo. Es una buena cosa. Al observar cómo entrenan grandes atletas, me surgen una gran cantidad de preguntas. Maradona, Ronaldinho, Boatmiller, la forma en que son dueños de cada uno de sus movimientos, sus movimientos característicos, su forma de ser, sus comportamientos en términos de calidad del movimiento. Cuando veo todo eso, me pregunto si ese conjunto de cosas podría recrearse para el atleta medio, para el atleta amateur o para el deportista que quiere mejorar. En el futuro, esta mujer y este hombre o ese otro podrían estar en la línea de salida de la misma carrera. Quizá algún día competirán contra los mejores del mundo, se embarcarán en un intento por romper récords y experimentarán lo que sienten los atletas cuando están en la cima de sus carreras. Miren eso. Genoa Villenie va a hacer su primer intento a una altura de 6'16 metros. ¿Lo ha logrado? Sí. Ha batido el récord mundial en su primer intento. Increíble. ¡Qué gran talento! Si examinamos los últimos Juegos Olímpicos, comprobaremos que hay más de 100 récords olímpicos que se batieron y también unos 37 récords del mundo. De modo que cuando contemplas esas cifras te preguntas ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a llegar al punto en el que la persona esté tan arriba que ni su rendimiento ni su marca puedan superarse? Como raza humana que somos nos superamos practicando deportes para ser cada vez mejores pero todo tiene un límite y hemos llegado a ese límite. Pero sin récords no habría emoción no habría intriga ni tragedia ni por lo tanto espectadores. ¿Quedarán algún día los estadios relegados a la categoría de monumentos que visitaremos para inhalar la suave fragancia de las antiguas glorias? Para asegurarse de que el espectáculo continúa ¿estaremos tentados de hacer trampas de recurrir a formas de dopaje cada vez más sofisticadas? Los avances en biotecnología podrían cambiarlo todo. Podría ser posible jugar con la altura, la estructura muscular, la resistencia o la capacidad pulmonar de cada atleta dependiendo del deporte que practicase. Es una quimera pensar que podemos trastear con la nanotecnología y con los genomas. Al menos hoy día no captamos toda la complejidad del genoma humano. Ni de lejos. La ciencia es mucho más compleja que eso. Y esto es solamente el principio de la historia. ¿Podría ser que por primera vez en la historia hayamos alcanzado el fin de la evolución? ¿Que nuestros cuerpos físicos ya no cuadren más con nuestras ambiciones? ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiarlo todo y transformar el cuerpo humano para crear un hombre aumentado, un hombre de 6 millones de dólares? Steve Austin, astronauta, un hombre apenas vivo, mejor de lo que nunca fue, mejor, más fuerte, más rápido. La medicina ya puede ejercer un poderoso efecto sobre el cuerpo humano. De momento solamente la usamos cuando el paciente está enfermo. Pero es perfectamente imaginable que algunas modificaciones puedan usarse para mejorar el rendimiento de alguien. tendremos que ver a dónde va todo eso. No creo que la gente se corte su propia pierna para poder usar una prótesis como la de Pistorius para correr más deprisa. Pero es difícil imaginar cuáles son los límites. Nos formulamos preguntas no solamente desde la perspectiva del rendimiento, sino también desde un punto de vista ético y filosófico. ¿En qué punto deberíamos parar? Podernos equipar con una armadura externa, lo que llamaríamos un exoesqueleto, capaz de aumentar nuestra fuerza y nuestra resistencia, podría ser pronto una realidad. Al menos ese es el sueño de este apasionado inventor que vive en San Francisco. Y con nuestro actual estado psicológico y evolutivo, el ser humano es grande, pero yo quisiera elevarle al siguiente nivel. Me llamo Kyahi Seymour. La meta para el futuro es correr tan rápido como el animal más rápido de la Tierra, el guepardo. Siempre me intrigaron la velocidad y todo lo relativo al hombre más rápido de la Tierra y cómo un humano podía ser capaz de correr 100 metros en menos de 10 segundos. Siempre quise investigar todo eso en términos de tecnología combinada para ver lo rápido que podría correr un humano. por eso digo que soy mitad friki y mitad deportista. He corrido ya mucho con ellas y mi límite de velocidad está en 40 kilómetros por hora. Recuerdo cuando diseñé el primer prototipo de las botas biónicas. Vi un programa de historia natural sobre los canguros en el que el presentador decía que los canguros almacenan energía en sus tendones de Aquiles. Instantáneamente relacioné todo aquello con una pierna humana porque sabía que nosotros también tenemos tendones de Aquiles. Me pregunté si podría hacer una pierna artificial que me permitiese correr como un animal. Después de varios prototipos me di cuenta de que la posibilidad de correr como un avestruz es más aplicable que la del canguro al ser humano. Comencé entonces a investigar la fisiología y la mecánica del avestruz y a continuación construí mi primer prototipo. Me lo sujeté a las piernas con correas y eché a correr como un avestruz. La simplicidad es la clave de la propia bota. No necesitas confiar en que una batería o la gasolina te provean de energía. Se produce un almacenamiento de energía cinética que se convierte en potencial. La gente no se da cuenta de que las fuerzas involucradas en correr son realmente elevadas entre cinco y siete veces el peso del cuerpo. Dado que soy a la vez inventor, diseñador y fabricante trabajo en todas estas cosas en mi taller. No poseo chismes de alta tecnología como cortadoras láser, materiales de soldadura, ni siquiera tengo un autocad. Solo tengo materias primas. Hago los cortes a mano con una sierra de arco, un taladro y una amoladora angular. Esas son las tres herramientas que he usado para hacer cada pieza de la bota yo mismo. A mano, cada pieza. Así es como lo hacemos con el laboratorio biónico. No solo los entusiastas de los deportes extremos se interesan por la invención de Keahi. En el cercano Silicon Valley también hay ingenieros trabajando en el diseño de exoesqueletos. Hola, me alegro mucho de verte otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Las botas biónicas que no requieren ni energía ni componentes electrónicos resultan particularmente interesantes para los científicos que trabajan para los departamentos de salud y defensa. Bueno, ¿y qué velocidad has alcanzado ya con ellas? He llegado a unos 40 kilómetros por hora. Sin lugar a dudas puedes correr mucho más de prisa con esas botas que sin ellas. ¿Es cierto eso? Si no no fuera resultaría un poco raro. Ya lo creo. Exactamente. Aquí estamos desarrollando la musculatura, los ligamentos y los tendones. Recubren externamente el cuerpo y usamos la estructura interna recreando el esqueleto humano como elemento de compresión. De manera que estamos haciendo algo muy ligero, casi tanto como Spiderman, una cosa por el estilo. Esa es la clase de supertrajes que estamos desarrollando. Bueno, los problemas a los que nos enfrentamos para crear estos supertrajes son la cantidad de tallas que necesitas para poder ajustar cada traje o cada aumento a cualquier persona. si te fijas en el cuerpo y miras la figura humana verás que todo el mundo tiene un ADN diferente o una talla diferente. Todos somos copos de nieve distintos. En el futuro todo el mundo usará estos trajes. Todavía tengo que educar al público. Es un poco difícil hacerlo yo solo. Pero, ya sabes, yo lo comparo con lo que pasó en California, donde nacieron el skateboard, las tablas de surf de fibra de vidrio y las bicicletas de montaña. Aquí en mi ciudad, en Marin County, mis botas pronto llamaron la atención del público y considero que en cuanto la gente las pueda probar y sienta esa nueva sensación de velocidad y el subidón de adrenalina, se harán muy populares y todo el mundo querrá tener un par. Me ha costado casi dos décadas llegar al punto en el que me encuentro. conseguir una buena estética para un producto que además funciona bien. La única persona que creyó en mí durante todos estos años ha sido mi madre. Me escribe, me manda cartas cariñosas en las que me dice que no deje nunca de creer. Estoy intentando abrir un nuevo camino, fundando un nuevo deporte. Algo divertido. Quizá en un periodo de 40 años todo el mundo se mueva por ahí con unas botas biónicas. Probablemente las usemos en diferentes deportes. Podríamos utilizarlas en deportes extremos. Se me ocurre que podríamos añadirles un conjunto de ruedas en plan patines en línea. De esa forma podríamos dar saltos más grandes o aplicarlas al fútbol para dar saltos más largos y a mayor velocidad. De manera que podemos combinar tecnologías para inventar nuevos deportes. Y cuando se trata de inventar nuevos deportes la imaginación humana parece no tener fin. Él es la Kleining. Mezclar boxeo con ajedrez. Jugar al fútbol en el espacio. E incluso saltar desde la estratosfera. Lo cierto es que tenemos una habilidad innata para convertir todo en un juego sin que importe lo insignificante que sea. Los escritores de ciencia ficción tienen una perspectiva mucho más oscura. Describen los deportes del futuro como un juego extremadamente violento donde la muerte no es más que otra parte del espectáculo. Vamos allá. Otro partido lleno de sensaciones. Becker tiene la bola. Ha aparecido de repente. Tiene cinco segundos de ventaja. Acaba de patear Leo Bike Fix. No le ha debido de gustar mucho. ¡Oh, qué golpe! Un impacto brutal. La gente busca lo más extremo y empuja a los deportistas y patrocinadores por el mismo camino porque los patrocinadores quieren comunicación, quieren promoción y empujan a los deportistas para que asuman más riesgos de una manera que resulte guay para el público que verá cosas más descabelladas cada vez. Pero para los deportistas es algo bastante peligroso. El deseo de esforzarse, de llegar a más, de respetarse a uno mismo y al oponente son valores extendidos por todo el mundo. ¿Estarán condenados a desaparecer en el futuro? Para redescubrir la esencia del juego, un exjugador de fútbol americano y un equipo de desarrolladores de Los Ángeles han recurrido a la realidad virtual. Me llamo Nate Longshore y jugué como quarterback en el sur de California. Mi sueño para el futuro sería que se pudiera participar en competiciones deportivas empleando la realidad virtual. Fíjate en la parte de atrás del apoyador. ¿Ves la separación que deja, no? Está dejando atrás a las defensas. La cosa es segura por ahí y viene justo hasta aquí. Vale, muy bien. Una recepción fácil. Muy bien. ¿Ves qué rápido ha sacado la pelota del campo? Tal y como lo haríamos en el estadio. Vamos a hacer eso, leer lo que tenemos delante, irnos al número uno, abrirlo y cogerlo. Igual que él lo hizo aquí. Avanza hacia el próximo juego. Como jugador, siempre me he preguntado si habría un método mejor para estudiar, para prepararte. Siempre sentí que tenía que haber un uso más productivo del tiempo que pasamos planeando la estrategia de cada juego. El que teníamos no era muy eficiente. Y ahora con la tecnología podemos preparar ciertas cosas mentalmente, de manera que puedes visionarlo mucho más deprisa que si simplemente lo pusieras todo junto y lo hicieses. El deporte se está convirtiendo en algo más mental. De venir aquí. El campo está abierto. Bien, muy bueno. Mi instinto me dice que si haces algo mentalmente las veces suficientes y lo grabas en tu cabeza, serás más capaz de recrear físicamente esa misma acción y adoptar las mismas medidas de seguridad cuando te toque ejecutarla de verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, recolocaos. Bien. Bien. Estás arriba, Henry. Lanza. Le has asustado. Las lesiones ralentizaron mi carrera. Ambas piernas, un bíceps desgarrado, lesiones en la espalda. Todas esas cosas fueron sumándose y acumulándose en el tiempo. Pensé, si esto hubiera estado disponible cuando yo jugaba... Henry, ¿quieres un trozo de eso? Comencé a jugar en el instituto. Entrenábamos desde las dos de la tarde hasta las ocho. Seis horas. Simplemente porque había muchas cosas que trabajar. Ahora solamente practican dos horas. Así que en diez años de evolución hemos reducido la exigencia de práctica física en un significativo 60%. No es que el juego requiera menos. Es que contamos con nuevas herramientas para acelerar el proceso. contamos con entornos virtuales por los que te puedes mover. No solo requerirán tus manos para controlarlos. Tendrás que moverte físicamente a través de estos mundos virtuales. En mi caso, mido dos metros y quince centímetros y mis ojos están normalmente a dos metros y cinco centímetros por encima del suelo. de manera que tengo una rutina para captar la perspectiva. Mi cuerpo y mi cerebro están muy acostumbrados así que la primera vez que te introduces en esta realidad virtual la perspectiva no tiene nada que ver. Además, ahora también tienes la posibilidad de probar a tu enemigo antes del partido y supone una ventaja significativa saber que has practicado de antemano contra lo que van a hacer. Desde el momento en que la tecnología se convierte en una parte integral del deporte comenzamos a descubrir nuevas habilidades en los atletas. Actualmente, un jugador de fútbol solamente puede usar sus sentidos para evaluar la situación táctica pero algún día dispondrá de información en tiempo real gracias a un ordenador o a un grupo de sensores. y no se le mostrará en unas gafas Google como ahora sino directamente en el ojo del atleta o tendrá un procesador conectado a un transmisor de radio para comunicarse con el mundo exterior. Esto supondría un cambio de perspectiva tanto para jugadores como para entrenadores cuyas instrucciones ya no se perderían en el vapor de los vestuarios sino que aparecerían directamente en los ojos de los jugadores durante el partido. ¿Tendrían que desarrollar un nuevo sentido para poder procesar este tipo de información? Quizá no se asigne a los jugadores la tarea de manejar esa información en tiempo real en el campo. Podría ser manejada por un equipo especial que transmitiera las directrices principales y las probabilidades y las probabilidades. Entonces, los jugadores podrían reaccionar en tiempo real porque el equipo contrario les estaría forzando a cambiar su plan de juego. La pregunta es, en un nivel neuronal, ¿cuáles son nuestros límites para entender y aprovechar toda la información recibida? Olvídense de los grandes músculos y la tabletita de chocolate. Les presentamos al atleta del futuro, el jugador capaz de cambiar para competir con los más grandes campeones. Durante mucho tiempo los videojuegos estuvieron reservados para adolescentes con acné encerrados en sus habitaciones. Rebautizados como eSports, se han convertido en un fenómeno social. Hay cientos de millones de jugadores por todo el planeta y los mejores compiten entre sí en torneos que se celebran en enormes estadios. ¿Pero son realmente un deporte? En cualquier caso, los jugadores, perdón, y atletas entrenan más de 10 horas al día, tienen los reflejos de los mejores jugadores de ping pong y la visión de un piloto de caza. Sus seguidores son tan apasionados como los fans de los deportes reales. Los encuentros se retransmiten en YouTube y obtienen cientos de millones de visionados. Así que, ¿por qué no imaginar un futuro en el que todas las competiciones se celebran? en un mundo virtual. Creo que eso ya ocurre hoy en día. La gente joven se pasa cada vez más tiempo en salones de videojuegos en vez de hacerlo en las pistas de atletismo. ¿Pero reemplazará eso completamente al ejercicio físico? Probablemente no. A mí me gusta el deporte tal y como es. pero la interacción entre los atletas reales y sus avatares virtuales irá aumentando su importancia sin ninguna duda. Una cosa es segura, ya sea en la vida real ya en la realidad virtual, los atletas siempre buscan lo mismo, el desafío del peligro, el sobrepasar sus propios límites, aunque solamente sea por un milisegundo. Al final, los deportistas buscan adrenalina, pasión e intentan sobrepasar sus límites y hacer algo distinto para sacar más adrenalina de ello. La producción de hormonas, especialmente de adrenalina, induce de un modo extremadamente poderoso a asumir riesgos en condiciones a las que el cuerpo humano no puede sobrevivir. Todo lo que es peligroso, inalcanzable o insuperable actúa como un imán para los fanáticos de los deportes extremos. Uno de ellos ha encontrado un nuevo campo de juego en Dubái, entre las dunas y los rascacielos. ¡Suscríbete al canal! Soy el eslabón perdido, por así decirlo, entre el hombre y los pájaros. Soy un hombre volador, un hombre con unas alas sujetas con correas a su espalda. ¡Suscríbete al canal! La idea para este proyecto se me ocurrió hace mucho tiempo. Yo tenía 30 años, era piloto profesional de combate y piloto civil. Descubrí la caída libre bastante tarde. Aquello era puro vuelo libre. Pero duraba poco, 45 segundos o quizá un minuto. Más tarde tenías que abrir el paracaídas, ya casi se había acabado. Así que, con mi formación y experiencia en la aviación y en otros deportes, pensé que sería estupendo prolongar aquella sensación de libertad. alto y claro. ¿Va todo bien? ¿Y tú? Alto y claro. Perfecto. Estupendo. El modo de funcionar de las alas es muy sencillo. Nos dimos cuenta al estudiar a los pájaros que la curvatura de sus alas crea una zona de baja presión. Lo que produce la ascensión es la diferencia entre la alta presión bajo las alas y la baja presión sobre ellas. Hice que mi equipo calculase cuánto empuje necesitaría para mantenerme en el aire mientras planeaba. Poco a poco le fuimos añadiendo reactores, cuatro en total. Cambiamos todos los aspectos aerodinámicos y ahora ya estamos dando vueltas entre las nubes. Estoy usando materiales de alta tecnología como carbono y Kevlar. Comprobé los factores aerodinámicos en un túnel de viento. Y visto los resultados, tengo que mantenerme en forma porque uso mi propio cuerpo para conducirme. Tengo que hacer mi parte. Sin duda es un deporte completo. Tengo que desarrollarme física y mentalmente, igual que un atleta. Mientras me estoy preparando para volar, hay un periodo de concentración durante el que súbitamente comienzo a enfocarme en lo que va a pasar. Es una cierta tensión positiva y un subidón de adrenalina porque te estás preparando para la acción. Lo maravilloso de llevar estas alas fijadas a tu espalda es que te siguen. Es algo totalmente intuitivo. Eres como un niño que simula ser un avión, salvo que este avión funciona y te hace volar. Y eso es fantástico. nos hemos topado con un muro. No solo la Jetman, sino todo el mundo. Me refiero al combustible. En este momento usamos principalmente combustible fósil o bien energía nuclear o gasolina. Aún queda un poco, pero algún día todo eso se habrá acabado. Tenemos que descubrir algo más si queremos seguir divirtiéndonos. Y mientras nos ponemos a ello, también deberíamos dejar de contaminar. ¿Hasta qué punto nos forzará el entorno a adaptarnos? No sabemos en términos de energía la que tendremos disponible. Es de todos conocido que tanto los atletas extremos como los de alto nivel consumen grandes cantidades de energía. Construcción de infraestructuras, logística, transporte de espectadores y de jugadores, los deportes y especialmente los grandes eventos deportivos tienen un claro impacto sobre el medio ambiente. Los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 emitieron más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono, el equivalente de lo que 200.000 americanos emiten en un año. ¿Seguirán los deportes en el futuro limitados a satisfacer nuestros placeres hedonistas e infantiles? ¿O podemos esperar alguna clase de despertar el advenimiento de los deportes sostenibles? Hay una tecnología especial que pueden usar los atletas o cualquiera que proporciona mucha autonomía y puedo imaginarme que nacerán algunos deportes nuevos, disciplinas que se desarrollarán a partir de ese tipo de nuevas tecnologías. Anualmente se celebra en Australia una carrera bastante peculiar, el desafío solar mundial, 3.036 kilómetros a través del desierto del Tanami, usando solamente coches propulsados por energía solar. se trata de una carrera tanto en el aspecto técnico como en el físico. Compites en lo técnico para construir el coche más eficiente posible en los dos años de los que dispones y corres también para llegar el primero a la meta. Me llamo Daniel Eddington, soy uno de los pilotos del equipo del proyecto coche solar de la Universidad de Western Sydney, además de ingeniero eléctrico. De alguna manera te sientes como si fueras un pionero. Es bastante emocionante porque no usamos nada de petróleo, se trata simplemente de conducir bajo la luz del sol. Puedes hacer kilómetros y kilómetros sin necesidad de conectarte a una toma eléctrica o visitar una gasolinera ni nada por el estilo. Seguimos construyendo en este momento y haciendo el proyecto más apasionante para el futuro. Es muy, muy emocionante estar en la cresta de la ola de un deporte como este. Lo más desafiante a la hora de diseñar un coche como este es que cuentas con una fuente limitada de rayos de luz. Solamente tienes una determinada cantidad de luz con la que trabajar, cantidad de la que únicamente puedes extraer una cierta potencia. Cuando desarrollas un coche como este tienes que concentrarte en cosas como la eficiencia aerodinámica para reducir el peso, en la eficiencia de los sistemas electrónicos, en la resistencia a la rodadura de los neumáticos y de los rodamientos que usamos. Todo cuanto hacemos es asegurarnos de que tenemos la máxima eficiencia posible para conducir el coche en línea recta por la carretera. Como ingeniero esta cuestión me resulta apasionante porque estamos implementando algunos desarrollos de alta tecnología solar para vehículos eléctricos y por otra parte como competidor y corredor me fascina tanto diseñar y construir el coche como correr con él. Conducir el coche es una sensación es una sensación francamente atractiva no se parece demasiado a conducir un coche normal porque no hay ni ruidos ni vibraciones ni cosas así sientes sientes realmente la adrenalina cuando lo conduces especialmente en la vuelta rápida. porque el peligro de un accidente o de que ocurra algo peligroso está siempre ahí en esta carrera siempre está a punto de ocurrir algo de que pase algo de modo que cuando estás en la pista no quieres pasarte porque podría ir a demasiada velocidad y acabar en la grava o chocar contra un muro. Hacemos avanzar estas tecnologías lo cual puede parecer un tanto inalcanzable ahora mismo y un poco extraño en el sentido de que no somos un deporte tan renovable como podríamos ser. Las hacemos avanzar para hacer las cosas mejor en el futuro así que desarrollar este tipo de tecnología es una parte clave de esta clase de competición. todos estos proyectos ponen el énfasis en la tecnología en el año 2050 los deportes estarán sin duda alguna repletos de ella ¿qué ocurrirá si un día la tecnología no sobrepasa? ¿qué sucederá si el día de mañana los atletas tienen que enfrentarse contra una nueva clase de oponente inquebrantable inflexible y quizá incluso invencible? ¡Gracias! Te retas a ti mismo te retas a ti mismo con tus propios miedos con tus propios sueños y con desafiar a otras personas no creo que me resulte problemático que un robot me venciese pero iba a ser algo raro muy raro si realmente tengo que desafiar a algún robot va a ser una sensación muy extraña en el sur de Francia un grupo de ingenieros está trabajando en un equipo de robots que competirá en 2050 contra los 11 mejores futbolistas de carne y hueso del mundo nuestros robots son prototipos no se trata en absoluto de objetos producidos en cadena los veo mucho más como obras de artesanía en el sentido de que cuentan con una cierta versatilidad ¿has visto eso? lo ajusté un poquito sí el fútbol es un desafío muy interesante porque implica un montón de obstáculos caerse levantarse colocarse en posición golpear la pelota evitar al oponente y jugar como un equipo estamos muy interesados en resolver estos problemas un robot un robot tiene muchas ventajas para empezar en teoría es más rápido que nosotros en lo que a reflejo se refiere el sistema informático que hay en el interior de un robot efectúa billones de cálculos por segundo al final un robot tiene unos reflejos mucho más eficientes pero lo que Messi hace no es un reflejo que podría ser mejor o más rápido su comportamiento es el resultado de una auténtica inteligencia sensitivo motora existe una estrategia para cada momento una calidad en la ejecución una especie de sinfonía motriz dentro de la cabeza de un campeón que ni siquiera podemos imaginar un robot necesita un algoritmo que describa sus movimientos a pesar de todos los conocimientos de física que poseemos precisos y cuantificados aún tenemos que encontrar un modelo para describir los movimientos que en ese caso podríamos expresar como una ecuación si carecimos de un modelo matemático claro que refleje la realidad no podemos recrearla es lo que me tiene en vela por la noche cada año científicos e ingenieros de los mejores laboratorios se reúnen para participar en la copa mundial de fútbol robótico detrás del amistoso ambiente esta competición es una batalla humana y tecnológica en la que no caben gestos amables vamos atento al balón en el mundo de la robótica la victoria está por encima de todo todo cobra vida durante el partido porque les animamos observamos cada uno de sus movimientos celebrando que hagan según que cosas y fijándonos en otras sentimos la misma emoción que sentiría un atleta después de entrenar todo un año para poder competir ponemos toda la carne en el asador en el asador vamos 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 eso es en el futuro habrá cada vez más competiciones robóticas la gente apoyará a los laboratorios del mismo modo que apoya las escuderías quizá debido a prototipos que se conviertan en emblemáticos eso sería fantástico iría a ver un partido de robots sin duda alguna en 2050 los robots podrían ser capaces de derrotarnos y no solamente en un deporte porque es sencillo los científicos ya son capaces de construir robots que corren más rápido que nosotros pero quizá algún día los robots sean capaces de derrotar a un campeón de pentatlón en las cinco disciplinas serán capaces de correr nadar aunque estén hechos de metal montar a caballo saltar y así sucesivamente la verdad es que se trata de un desafío científico enorme el hombre el hombre es un ser único tanto desde el punto de vista intelectual como desde el físico ninguna otra especie tiene el mismo nivel de versatilidad y a los robots les va a costar mucho recrearla aún teniendo límites los humanos de momento somos insuperables e imbatibles durante siglos y a través de los continentes los deportes jamás han cesado de evolucionar innovarse y adaptarse actúan como un espejo reflejando al hombre a la sociedad y a los tiempos que corren en sus momentos más brillantes y en los más oscuros también ¿qué aspecto tendrán el día de mañana? el abanico de posibilidades es amplio y fascinante pero surgirá siempre la misma pregunta ¿cuáles serán los valores las reglas y los límites? para quienes están soñando el futuro la ambición será siempre proporcionarle al hombre la impresión de que todavía puede saltar más alto correr más rápido y ser más fuerte y ser más fuerte y ser más fuerte el número Gracias por ver el video.